Buenos días, gracias Ricardo, bienvenidos a todos, segundo día, volvemos a vernos, muchas caras familiares por lo que veo, y bueno, como ha dicho Ricardo, os explicaré un poco las novedades, no de la última versión, sino que de las últimas dos versiones, que es lo que se ha desarrollado en el último año, que más o menos es como vamos haciendo jornadas cada año, es lo que faltaba por ver, así que sin más dilación, quería primero explicaros un poco el esquema de versiones de Triton, creo que algunos ya lo sabéis, los que estuvisteis ayer ya lo viste, los que no, pues os lo cuento, al final lo que hacemos en Triton es que cada seis meses sacamos una nueva versión, siempre es en los meses de mayo y noviembre, normalmente es el primer lunes, si no recuerdo mal, de mayo y el primer lunes de noviembre, es una forma de que siempre sabes cuando vas a tener unos nuevos cambios, pero nunca sabes lo que va a haber en cada versión, sino que cada versión tiene lo que está hecho hasta ese momento, las versiones tienen en soporte de corrección de errores durante un año, eso quiere decir que la versión que salió ahora a primeros de este mes de noviembre estará soportada hasta noviembre de 2020, cuando ya tengamos dos versiones nuevas y también comentar así que las versiones que terminan en cero son versiones LTS que tienen soporte extendido durante cinco años, la primera vez que hicimos eso fue la versión 5.0 que salió en octubre de 2018 y está soportada hasta octubre de 2023 y ahora estamos por la 5.2, 5.4 son versiones que no son de soporte extendido, que eso no quiere decir que ni sean ni mejores ni peores, simplemente que van a evolucionar más rápido, ¿vale? Y para los que les guste la estabilidad, comentar que en mayo de 2021 tendremos la próxima LTS, la 6.0, cosa que a los que estén en la 5.0 les da un margen todavía de dos años para actualizar a la próxima versión LTS sin tener que cambiar, sin tener que perder soporte extendido. Creemos que desde la comunidad de Triton este es un gran compromiso para que las empresas que quieran disfrutar de las últimas innovaciones puedan coger las nuevas versiones y las que están contentos con su RP y les funciona y quieren un poco más de estabilidad puedan ir saltando de LTS en LTS y tengan el sistema más a su gusto, más estable, sin tanta novedad, que a veces hay gente que le gusta. Una vez hecha esta pequeña introducción, os voy a explicar los cambios de las nuevas versiones. Empezaremos por la versión 5.4, iremos tirando para atrás y empezaremos por los cambios que a mí me gustan más, es lo que tiene cuando haces la presentación y seguiremos por los que también están y hay que comentar. Este que veis en pantalla es uno de los cambios que a mí me gusta más de la nueva versión, que es a partir de la versión 5.4, en los registros hay una marca de color para indicar de que hay un aviso o de que hay un peligro o de que pasa algo. Entonces vemos en la parte superior de la pantalla están los registros de facturas de clientes y todas las facturas que tengo pendientes de cobrar, que estas han vencido, pues me salen en rojo para que el usuario se dé cuenta rápidamente de que eso está pendiente de cobrar. Y abajo tenemos una lista de los clientes donde podemos ver que esta vez no se pinta toda la fila, sino que solo se pinta un campo donde vemos que el importe a cobrar es en color rojo para un cliente y el importe a pagar en color amarillo para otro cliente porque le debemos dinero. Eso es una cosa que gusta a la gente porque puede identificar fácilmente los registros que son peligrosos, que yo le digo, o que hay que prestar especial atención. Entonces, esto es algo que está soportado en los dos clientes, como veis, si os fijáis, la captura es una del cliente web y la otra del cliente de escritorio. Como siempre, todas las novedades que hacen el cliente se van a dar soporte para todos los clientes que están en soporte, que actualmente es el cliente escritorio y el cliente web. Entonces, el segundo cambio que más me gusta es la posibilidad de buscar en campos relacionados. Esto es una utilidad avanzada para usuarios que ya llevan un poco de días trabajando con el RP y empiezan a buscar registros y se dan cuenta que quieren buscar los clientes por su dirección postal o los productos por el código variante. Y como en Triton nos tomamos en serio la forma de estructurar los datos, pues eso son en tablas relacionadas. Entonces, lo que hacemos es, a través de un punto en el buscador, podemos buscar por campos que no son de la propia tabla, sino que son de tablas que están relacionadas con el modelo actual. Esto funciona tanto como para campos de tipo de relación muchos a uno. Uno a muchos o muchos a muchos. Al final, todas las relaciones de Triton soportan esta funcionalidad y para no complicarnos mucho la vida y que no poder navegar por toda la aplicación desde un solo registro, que sea, se pone un límite de que solo se va a poder saltar una tabla relacionada, aunque si fuera el caso de que se necesita saltar dos niveles, se puede modificar y, como todo en Triton, se puede personalizar para que se adapte al gusto de necesidades del cliente. Entonces, así como mejoras generales en los clientes, tenemos que en el cliente web tiene soporte para soltar y arrastrar registros, de forma que tú puedes ordenar las líneas de facturas simplemente arrastrándolas. Esto es algo que se podía hacer antes solo en el cliente de escritorio y ahora, como siempre, nuestro afán para hacer que la web sea igual que el escritorio, es el trabajo peleón y tan complicado que tenemos, pues seguimos trabajando para que esto sea así. Y aprovechando este cambio, se ha puesto un indicador visual que os muestro aquí en la captura, que es unos puntitos azules que nos sirven para saber que esa pantalla en concreto nos permite arrastrar y soltar, porque hasta ahora no había forma de descubrir por sí solo si esa pantalla se podía arrastrar si no es que lo probabas. Entonces, esto se ha añadido tanto en el cliente de escritorio como en el cliente web. También hemos puesto una, esto creo que es una de las cosas que llevaba bastante tiempo sonando, que se quería solucionar y mejorar porque no sé si habéis encontrado nunca con un error que dice el valor del campo tercero no es correcto según su dominio. Dices, vale. Es un error de integridad de datos, que es porque Triton se lo toma en serio y nos asegura que la integridad de datos sea buena, pero no nos dice cuál es el registro, el dominio que estamos incumpliendo, de forma que es un poco complicado por el usuario entender esa información y corregirla. Entonces, lo que se ha hecho a partir de la versión 5.4 es que el cliente te va a mostrar en forma de búsqueda, de criterio de búsqueda el dominio que no estás cumpliendo para que tú puedas decidir que eso es correcto o no y arreglarlo, ¿vale? Entonces, se ha añadido también la posibilidad de compartir exportaciones. Eso quiere decir que yo me genero una pantalla cualquiera, por ejemplo, lo de clientes, una exportación en un formato CSV que está bien para mí, tengo mis columnas. Entonces, el administrador del sistema puede decir que esa exportación por defecto solo está disponible para el usuario que la ha creado, pero lo puede configurar para que otros usuarios que pertenecen a un grupo puedan utilizar también esa exportación, de forma que tú la has definido en un sitio y todos van a ver lo mismo. Y si el usuario que lo ha creado lo actualiza, todos los otros usuarios van a ver también esa exportación y también se ha añadido el permiso para poder modificar, de forma que tú puedes definir que unos usuarios lo utilicen y otros lo puedan modificar, ¿vale? Entonces, se ha mejorado también, sobre todo en la interfície web, porque la interfície de escritorio te permite cambiar el ancho de los campos a tu gusto, eso no es posible en el cliente web, porque es responsive, se adapta para móviles, es un mundo un poco diferente. Entonces, lo que hemos hecho es mejorar el tamaño de los campos de los listados para que desde el servidor puedas definir cuáles cogen más ancho y cuáles cogen menos ancho y así también se han revisado todas las vistas de Triton para que utilizando esta funcionalidad se vea mejor, ¿vale? Y también en SAO, en cliente web, se ha puesto que haya un scroll, de forma que cuando el número de campos es más grande que la pantalla o más largo, sale una barra y puedes navegar por dentro de él, cosa que antes era un poco complicado y ahora es más fácil de usar. Como veis, trabajamos día a día en que el uso del programa sea cada vez más fácil y más simple por los clientes, ¿vale? Entonces, vamos ya al tema que nos gusta a todos, contabilidad. ¿Vale? Os explico un poco. Lo que hemos hecho en la versión 5.4 es que, aunque aquí en España esto no se utiliza, ahora se puede, varias secuencias, la misma secuencia se puede utilizar en ejercicios fiscales distintos, ¿vale? Esto es un requisito de algunos países y siempre se mantiene que la numeración es consecutiva, ¿vale? Eso sí que aquí en España es obligatorio, que la numeración de las facturas sea consecutiva por fecha, pues entonces eso que hemos cambiado para que encima puedas reutilizar la factura en nuevos ejercicios fiscales, siempre manteniendo la consecutividad. También se ha mejorado el fichero de, la generación de ficheros SEPA, para que ahora se pueda definir qué tipo de identificador se va a utilizar. Eso sí que es un cambio que nos afecta aquí a España, porque en los bancos españoles, en vez de utilizar el identificador de créditor de SEPA, que se utiliza para el envío de remesas de cobro, cuando mandas un fichero de pago, lo que te pide es que pongas el NIST de la empresa. Entonces, hasta ahora había que modificar código para poder mandar ficheros de pago. Ahora se ha hecho que se pueda configurar y que automáticamente sea mucho más fácil para el usuario mandar ficheros de pago en formato cobro de SEPA. Está añadido también en la configuración de la empresa una marca que te permite decidir si en esa empresa vas a permitir cancelar facturas de cliente o no. Hasta ahora el procedimiento del programa era que no te dejaba cancelar una factura de cliente, lo que tienes que hacer es un abono y hacer la nueva factura. Entonces, intentamos hacer cada día el programa un poco más flexible para que aquellas empresas que quieran permitir cancelar facturas lo puedan cancelar. Entonces, eso sí, por mucho que canceles una factura que ya está contabilizada, el sistema te va a hacer también el asiento inverso en la contabilidad para poder reversar ese efecto y que tu contabilidad quede a cero. O sea, el registro va a quedar igual en el sistema, pero es un cambio estético para que la gente pueda contabilizar. Yo, por mi parte, soy bastante fan de hacer abonos porque como valen lo mismo y no me cobran por registro en Triton, pues puedo tener 25.000 abonos hasta que no tengo la factura bien y me queda registrado y sé, en todo caso, la trazabilidad. Pero bueno, eso ya es a gusto del consumidor. En activos inmovilizados se ha añadido un nuevo campo que es el importe ya depreciado. Y dirás, ¿para qué quiero saber el importe ya depreciado si normalmente cuando creo un activo fijo lo voy a depreciar todo y no tengo nada depreciado? Pues se ha hecho pensando en empresas que ya vienen de otro software o que implantan Triton, empiezan a utilizar Triton y ya tienen activos que ya compraron anteriormente y han amortizado una parte. De esa forma tienes la trazabilidad real del valor de coste del activo, lo que depreciaste antes de empezar a Triton y tienes toda la tabla de amortización correcta con lo que te queda. Entonces, también se ha añadido a nivel de configuración de contable, puedes definir la regla de impuestos. No sé si os acordáis de ayer, lo que comentábamos del tema de reglas de impuestos que era para poder definir clientes extranjeros, etc. Pues hay un caso muy evidente que a veces dices autónomos que utilizan la regla de impuestos de IRPF. Entonces, esto lo puedes definir como configuración global y cada vez que crees un cliente nuevo te va a establecer esta regla de impuestos por defecto. Y también el módulo de pagos de Stripe, no sé si estáis al loro, pero la normativa bancaria se ha puesto un poco exigente en tema de pagos online y esto ha provocado que los algoritmos de validación de seguridad sean más exigentes. Por lo tanto, la plataforma Stripe se ha actualizado y ahora nos hace que el proceso de pago por Internet sea un poco más complexo a nivel técnico, a nivel de usuario sigue siendo un poco lo mismo que nos tenían acostumbrados y lo que hemos hecho en el módulo oficial de gestión de pagos de Stripe es actualizar la funcionalidad para cumplir con esa normativa especial expresamente porque creo que a partir de noviembre ya no permiten hacer pagos con el algoritmo antiguo sino que tienes que utilizar la nueva versión para hacer pagos online con Stripe También cambios a nivel de gestión de productos Como siempre en Triton tenemos el código de producto para poder definir un campo ya sea numérico o alfanumérico un identificador simple de nuestro producto y lo que hemos hecho es añadir en la configuración de productos una opción donde puedes definir una secuencia que te va a generar un autonumerado para que todos tus productos que crees nuevos siempre tengan un código y sean identificables Este es lo que llamamos el código interno de la aplicación Aparte de este código interno, se ha añadido lo que se llama identificadores de producto que no es nada que códigos establecidos a nivel internacional como es el EAN, el ISIN, el ISBN para que tu producto puedas decir que código EAN tiene y la cosa buena de Triton es que como todos estos códigos tienen unos dígitos de controles, un formato de validación lo que hacemos es que si el código que le metes no es correcto el sistema te va a avisar y te va a decir que el número 123451234172 no es correcto para el producto Va muy bien porque a veces son códigos largos te dejas un dígito, lo pones mal y el sistema te avisa También hemos modificado el módulo de tarifas para que hasta ahora todas las tarifas se podían calcular en función del precio de venta de producto o precio de tarifa pero había algún cliente que dice no, no, es que yo tengo mis precios de coste me dice mi proveedor, yo simplemente quiero ganar un margen de lo que me cueste, le sumo un 30% y con eso vivo entonces lo que hemos hecho es que a partir de la versión 5.4 en el módulo de tarifas tú puedes definir reglas por precio de coste y lo puedes hacer como siempre para un producto le aplico un margen específico para una categoría le aplico un margen específico para todos mis productos le aplico un margen siguiendo con el esquema de reglas que teníamos hasta ahora no sé si voy muy deprisa o voy bien ¿sí? ¿seguimos? ¿se entiende, no? no he puesto pantallas ni de esto porque si no se hace largo ya vamos a novedades un poco más genéricas entonces en el apartado de terceros que es lo que comentamos, entidades con las que se relaciona la empresa se ha ido a una nueva pestaña de proveedor donde tú puedes decir el código de cliente en la ficha de proveedor ¿eso qué quiere decir? que yo me guardo en mi base de datos el código que mi proveedor utiliza para identificarme ¿vale? y con esa información cuando yo hago una compra a mi proveedor encima decirle que soy CopenSoftware que vivo en Lerida le digo mi código en tu base de datos es del 2543 de forma que es mucho más fácil identificarme y nos entendemos que al final es lo que nos interesa también se ha modificado la pantalla de direcciones para poder definir en cada país que es la subdivisión que se utiliza por ejemplo aquí en España tendríamos la problemática de que tenemos dos niveles de subdivisiones tenemos las provincias que todo el mundo conocemos que creo que hay 52 ¿sí? no sé, 50, 52, unas cuantas y luego está la comunidad autónoma ¿vale? como dice Ricardo, 17 no sé, yo conozco una y las demás no vaya a decir bueno, conozco un par que somos amigas que estamos por ahí el norte luego están unos por ahí un poco más abajo nuestro que también parece que hablan algo parecido a nosotros pero bueno, no sé estos a veces son un poco raros y luego ya todo lo que está por ahí abajo no, somos amigos de todos somos amigos de todos 17 entonces lo que os iba contando es que hasta ahora tú en la ficha de cliente tú podías seleccionar la comunidad autónoma de la provincia pero cuando tú escribes una dirección en España lo que dice el formato de direcciones de España es que tienes que utilizar la provincia que sabiendo la provincia ya sabes la comunidad autónoma y lo que hemos hecho es simplificar el programa para que en España puedas definir las provincias pero como somos un poco exigentes y no nos gusta quedarnos solo aquí también hemos actualizado todas las direcciones de todo el mundo para que si por ejemplo en Italia tienen la misma problemática que también tienen provincias y no sé si le llaman comunidades autónomas o regiones creo que le llaman regiones y ellos tenían la misma problemática entonces lo que hemos hecho es actualizar los formatos de todas las direcciones de todos los países de una forma que a nivel de configuración se dice si vas a trabajar a nivel de provincia a nivel de comunidad autónoma o el tipo de región del país y el sistema ya solo te deja escoger lo que te toca ¿vale? entonces también se ha añadido a nivel de logística el campo almacén por defecto del usuario eso quiere decir que cuando el usuario se conecta en un sistema que está multi almacén dice que que hoy está en el almacén de Alicante y él trabaja y todos los registros que va a crear se le van a relacionar con el almacén de Alicante eso no quiere decir que no pueda acceder a lo demás sino que por defecto todo lo que él esté trabajando estará en Alicante entonces a través de de su perfil de preferencias si él se va a Valencia o se va a las comunidades del norte estas que son tan bonitas pues puede decir que está en en otro almacén y cuando entre en el sistema estará trabajando en otro almacén es un poco como la opción de seleccionar la empresa que tú puedes decir trabajo en esta empresa trabajo en la otra pues se ha hecho lo mismo para almacén para facilitar el uso de Triton en instalaciones que son multi almacén ¿vale? entonces también se ha añadido la posibilidad de hacer inventario de productos consumibles que hasta ahora no era posible no sé si conocéis el concepto de producto consumible producto consumible al final yo lo explico si lo conocéis bien y si no también es un poco el agua que tú dices tengo mucha agua la utilizo para hacer pan pero no quiero controlar cuánto stock tengo en en mi almacén de agua pero sí quiero saber la que gasto entonces a través del inventario podemos hacer regularizaciones si tengo una fuga de agua y se me pierden 25.000 litros pues podríamos regularizar esa cantidad ¿vale? y también también se ha añadido que cuando tú consultas las cantidades el listado de cantidades de un almacén puedes definir si vas a mostrar los productos consumibles o no si no recuerdo mal por defecto se esconden los consumibles porque mucha gente dice no, no es que como es consumible no lo quiero ver si lo quiero ver ya lo buscaré eso os lo digo un poco de memoria y se han modificado las reglas de abastecimiento para hacer obligatorio la definición de cantidad mínima ¿vale? hasta ahora se podía dejar el campo cantidad mínima en blanco eso quería decir que cuando bajaba de cero me compraba ¿vale? pero ahora se ha hecho obligatorio de forma que si tú quieres seguir con el procedimiento actual pones un cero pero si tú puedes decir que quiero comprar papel de bate cuando tenga pedido para cinco y no compraré antes le pones un menos cinco y cuando el stock previsto bajo de menos cinco te va a hacer la compra si no tengo esos pedidos esos pedidos te van a ir esperando hasta que no tengas un mínimo de stock es un poco más flexible y si quieres decir que no quiero comprar nunca que eso había gente que lo hace le pones un menos nueve, 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 nueve invéntate todos los nueves que quieres y el sistema no te va a comprar nunca ¿vale? en la versión 5.4 tenemos ocho, nueve módulos ocho módulos nuevos ¿vale? que caben en esa pantalla porque son lo que comentamos ayer de unidad de medida secundaria que tú en un producto puedes comprar cantidad por unidades pero guardar el stock por metros de cable creo que comenté ese ejemplo pero también se hace por kilos yo compro cajas pero son cajas de fruta y las guardo por kilos ¿vale? esto se ha añadido cuatro nuevos módulos que son la gestión de unidad de medida secundaria en compras en ventas en logística y en contabilidad y dirás ¿por qué cuatro? pues porque Triton es un sistema flexible y queremos que el usuario pueda utilizar esa funcionalidad donde a él le necesita y puede ser que quiera registrar la unidad secundaria en ventas y en contabilidad pero no en logística y en compras entonces activa solo los módulos de unidad secundaria en ventas y contabilidad y sigue trabajando con los módulos de compra y logística sin tener esa funcionalidad ahí ¿vale? se ha buscado ese cambio de ser un poco más flexible luego hemos puesto historial de pedidos en compras y ventas que son dos módulos uno para compras y uno para ventas y cada vez que haces un presupuesto te genera un número de revisión para decir este presupuesto es la versión 1 2 3 se modifica el informe que tú imprimes para mandar al cliente de forma que sabe siempre el que es la versión 1 la versión 2 la versión 7 y tú puedes adaptar aceptar una u otra ¿vale? y también se ha añadido los digamos 4 y 2 6 me faltan 2 perfecto me lo he contado bien que son los dos módulos de correcciones de compras y ventas que una vez tengo un pedido finalizado puede ser que un cliente me diga que quiere más cantidad de lo que ha pedido o menos entonces lo que registramos es en un modelo aparte le decimos que ese cliente de ese pedido me ha pedido dos unidades más y automáticamente procesa el pedido en curso y nos actualiza los facturas y los albaranes con los cambios que hemos añadido ¿vale? hasta aquí creo que es sí hasta aquí está todos los cambios de la versión 5.4 que es la que está disponible a partir de noviembre y ahora vamos a ver un poco los cambios de la versión 5.2 ¿vale? empezamos con no sé si sabíais que Triton tiene una vista de calendario creo que ayer no lo expliqué pero es algo interesante donde sí alguien la explicó yo no lo expliqué pero bueno y en esa vista de calendario por ejemplo se puede utilizar para gestionar la planificación de producciones y te permite arrastrar entre producciones para mover la planificación ¿vale? y eso está muy bien para gestión diaria pero nos encontramos con clientes que dicen no es que yo quiero planificar mis producciones dentro de un mismo día para meter en la hora exacta entonces lo que hemos hecho es añadir una vista donde se muestra solo un día con todas las producciones de ese día o la información que quieras de forma que es mucho más fácil mover dentro del mismo día ¿vale? también hemos añadido una cosa que a los amantes de la web y de las tiendas online y esas cosas nos gusta mucho que es el editor HTML de forma que tú puedes editar texto formateado directamente desde Triton eso funciona utilizando un editor estándar what you see what you get o sea tú lo que metes por pantalla es lo que vas a ver como HTML resultante nos sirve para editar informes nos sirve para editar correos electrónicos que mandaremos a nuestros clientes o incluso nos sirve para editar las descripciones de los productos que se van a ver en una página web como vimos ayer que Triton se puede integrar con una página web directamente y funciona con un enlace que nos abre una página en el navegador donde veremos los cambios en tiempo real que estamos utilizando luego lo guardamos y estos cambios se guardan directamente en el servidor de Triton también para seguir con el tema de exportaciones le hemos dado un poco de cariño en los últimos años en la versión 5.2 se añadió la opción de que cuando tú generas una exportación en formato CSV esa exportación te va a aparecer como dentro del listado de informes a imprimir de forma que tú puedes seleccionar un registro e imprimirlos todos desde la opción de impresión para que sea mucho más fácil de exportar una vez ya tengas predefinidos los campos que tienes que exportar también hemos modificado las exportaciones para que los campos de tipo numérico los campos de tipo fecha salgan con el idioma del usuario y a la vez y lo puedas abrir pensando en abrirlo en una hoja de cálculo como ya el fichero viene con el formato correcto que espera el sistema ya que es el cliente quien hace ese formateo lo que te pasa es que cuando abres esa información en una hoja de cálculo te parecen los campos numéricos con formato numérico los campos de fecha con formato de fecha y lo entiende perfectamente ¿vale? entonces también se ha añadido en la pantalla de filtros la opción de filtrar por rangos hasta ahora lo que hacíamos es disponemos de una pantalla de filtros que te ayuda a hacer tus filtros y allí solo te permitía poner un número y ahora en los campos numéricos se pone un número desde inicio y un número desde fin de forma que si tú quieres buscar por un valor exacto pones un número en los dos campos que sea igual este es el comportamiento por defecto cuando tú pones un número en el primer campo él te lo copia en el segundo para que puedas buscar con un número igual y si lo que haces es buscar por un rango entonces modificas el segundo valor para buscar por un rango y si quieres buscar por un rango inferior eliminas el primer valor para buscar directamente por el segundo es una funcionalidad de búsqueda por rangos de números que ya existía pero estaba en la interfaz de búsqueda avanzada con esto conseguimos que el usuario que no está tan acostumbrado a este tipo de búsquedas pueda utilizar también esta funcionalidad y que sea más fácil por el usuario de descubrir de que eso es posible y de que vaya aprendiendo por sí solo el sistema ¿vale? entonces también se ha mejorado la definición de tareas programadas para que se pueda configurar con qué frecuencia lo que es lo quieres utilizar si es mensual si es semanal y para poder definir la fecha exacta de cuando lo quieres ejecutar por ejemplo ahora podemos decir que quiero que cada sábado a las 4 de la mañana se me ejecute el recálculo de necesidades para saber si tengo que comprar nuestro producto que nos gusta tanto ¿vale? y también se ha simplificado la búsqueda por código hasta ahora cuando cuando tú haces una búsqueda en Triton lo que te hace es automáticamente poner el carácter como DIN por delante y por detrás de forma que si tú pones Open te va a salir K Open y te van a salir todas las empresas que contengan Open ¿vale? pero si haces una búsqueda por código eso también pasaba de forma que si tú ponías el código 10 entonces sería el 10 el 110 el 101 el 102 ¿vale? entonces lo que hemos hecho ahora es que cuando estás buscando por un campo de tipo código si no le pones nada no te va a poner el comodín por delante solo te va a poner el comodín por detrás que es lo que más o menos espera el usuario porque hasta ahora nos encontramos que era un poco raro que salían más registros de los que de los que esperabas y con ese cambio ahora conseguimos de que el usuario encuentre realmente lo que busca que al final es lo que a todos nos interesa eso va muy bien para buscar por cuentas bancarias porque como todos empiezan por ES ahora que hacemos el IBAN pues le pones ES y ya haces la búsqueda por cuenta bancaria eso es bonito ¿vale? novedades también del cliente web se ha rediseñado la pantalla de exportación de CSV ahora no sé si lo veis allí en la captura pero ahora se ve bastante más bonito ¿vale? también se ha se ha modificado el cliente para que tú puedas adjuntar un fichero como no sé si lo comentamos en Triton permitimos que en todos los registros se puedan adjuntar ficheros pues se ha modificado el cliente web para que arrastrando desde el escritorio lo pones el fichero encima del clip que te sale allí y automáticamente se te va a adjuntar el archivo contra el registro que tengas seleccionado actualmente ¿vale? esto era algo que se podía hacer en el cliente de escritorio y es algo que se ha añadido en el web como digo siempre intentamos que en la web podamos hacer todo lo que hacemos en escritorio ¿vale? y otro cambio que también es para hacer la web similar al escritorio es que puedes seleccionar múltiples registros utilizando la tecla shift esto es un comportamiento por defecto de las aplicaciones de escritorio entonces en el cliente web si seleccionas el primer registro te vas abajo de todo o pasas 10 utilizas shift click te va a seleccionar todos los registros que estén contenidos en ese rango ¿vale? es bastante útil para selección de registros contabilizaciones masivas acciones masivas exportaciones etcétera ¿vale? bueno ¿alguna duda? ¿hasta aquí? si si es que así me toma un respiro para la contabilidad si no no tengo dudas lo he hecho por ti gracias primera duda es el tema de la exportación según formato de idioma que has comentado no te he entendido bien ¿te refieres por ejemplo a que si yo tengo un idioma puesto llámese euskera ¿sí? por poner un ejemplo o japonés que coincide la exportación de las fechas iría año mes día y si lo hago en castellano iría día mes año correcto y igual unos números en inglés formatean coma punto y nosotros formateamos punto coma si al final hacemos una exportación a CSV por ejemplo que es lo habitual realmente eso puede ser contraproducente en función de de la configuración que tenga el Excel es decir digo el Excel aberración si tú al final tienes un Excel configurado al mismo idioma que Triton puede coincidir pero si no lo tienes yo creo que estaría mejor el que eso fuese una opción que fuese opcional es decir bueno pues házmelo en un formato internacional que sé que siempre va a tragar y tiramillas es decir lo normal es que el usuario tenga configurado el Excel con el mismo idioma que el sistema de todas formas no recuerdo si hay la opción para deshabilitarlo creo que o sea que se puede esa era la pregunta si existía la opción luego te lo miro y te lo confirmo pero si no recuerdo mal que mi cabeza es cada día más vaga y recuerda menos hay una opción que te permite deshabilitar o habilitar este comportamiento y lo que se hace es habilitarlo por defecto de forma que al usuario ya le sale la exportación en ese formato y si tú lo desmarcas te va a salir en formato internacional que es como no veníamos gestionando hasta ahora luego la segunda cuestión era sobre los criterios de búsqueda comentabas el asterisco como has puesto el ejemplo del IVAN al final si yo quiero buscar las cuentas bancarias de un banco determinado ahora por culpa del IVAN si yo quiero poner el 0081 Banco Sabadell tengo que poner es asterisco 0081 pero el 0081 no sabemos en qué posición lo vamos a encontrar se contempla los criterios de búsqueda e interrogación para definir posiciones fijas y si no se contemplan lo dejo como sugerencia si a alguien se le ocurre de momento no se el único que se contempla es el porcentaje que es el comodín asterisco toda la vida que te permite tantas posiciones como encuentres supongo que lo que sugiere es meter S interrogación interrogación para saltar los dos carácteres del dígito de control pues lo anotaremos porque creo que puede ser interesante en caso de buscar por interrogación interrogación y la última y creo que lo más importante es que me llama la atención la de la cancelación de factura aunque tú has dicho creo que con buen criterio de que no eres partidario de ella me choca un poco con el sí con el sistema de información inmediato o sea si tú no marcas cuál es la información que el sí tiene y el programa te permite hacer una cancelación de factura montas un follón importante entonces no sé si en la cancelación de facturas ha contemplado eso porque si no hay una relación entre la cancelación de factura y el sí yo de cara a un usuario directamente ni lo ofrecería por el riesgo que conlleva la verdad que me pillas porque no recuerdo cómo se gestiona esa parte en el sí como se viene haciendo toda la vida en el sí se anula y se manda la anulación yo creo que no se contempla o depende a quién lo mandes no se contempla las anulaciones sino que todo va con correcciones facturas de abono rectificativas o llamémosle X yo creo que había la opción de cancelar de cancelar el envío y luego lo puedes volver a mandar la misma factura no, yo te digo el sí el sí es de 2017 y ya no recuerdo sé que lo hicimos pero ya no recuerdo si había esa opción o no pero creo que lo gestionamos esos casos de todas maneras me lo apunto yo también como tema pendiente porque estamos hablando de la agencia tributaria pero a lo mejor en otras haciendas no se permite tomo un momentito el control para pasarle el micrófono a mi compañero Ramón él es especialista en temas financieros y está todos los días trabajando con el sí con clientes entonces bueno básicamente es que la operación dentro de la agencia tributaria de anulación de una factura existe entonces también existe dentro de Tritón en la que enviamos una modificación de la factura que dices anular o sea uno de los mensajes es anulación de factura lo que no puede ser borrarla físicamente es una factura que tiene que estar permanecida en el sistema no en Tritón tampoco cuando la cancelas ya no se puede borrar si puedes anular esa factura es decir dejarla como cancelada cuando una factura ya tiene número ya no se puede borrar exacto que es cuando es una factura definitiva antes sí porque es una pre-factura la puedes borrar si te viene de pedido te la va a volver a generar pero bueno gracias Ramón hola Sergi creo que otra de las novedades en la 5.4 a nivel esto afecta más a la implantación que otra cosa es que ya por defecto no se cargan ni monedas ni países ¿vale? entonces no es que no se carguen es que ha cambiado la forma en que se cargan exacto pero ya tienes que ejecutarlas tú mediante el script para cargarlas la pregunta es si la ejecución de ese script es idempotente sí claro puedes ejecutarlo tantas veces como quieras que no cambia el comportamiento sí lo que comenta José es que antes cuando instalabas el módulo de divisas y el módulo de países y se te cargaba toda la información de países automáticamente a través de importación de datos y esos registros no los podías modificar no, sí que los podías modificar y ahora lo que se hace es que el módulo por defecto no lo carga y hay unos scripts que tú cuando inicializas la base de datos cargas eso estaría yo no lo comento porque a nivel de usuario creo que es un cambio que no afecta porque si eres buen implantador eso lo vas a hacer igual le vas a dejar el sistema configurado a tu cliente para que funcione y entonces eso se hace porque hasta ahora cada vez que actualizabas el sistema lo que hacías es actualizar todos estos códigos y lo que pasaba es que muchas veces no cambiaban porque es una información muy estática entonces se ha separado para que cuando tú sepas que hay un cambio de divisas un cambio de países espero que haya algún cambio de países pronto pero un cambio de divisas yo creo que vamos a tardías entonces pues en esos casos tú manualmente lanzas la ejecución de ese script y si hace falta se te crea la nueva información en el sistema y si no pues no se crea eso es yo lo he probado y se nota en el tiempo de actualización de bases de datos cuando haces la migración a la 5.4 creo que de tardar 5 minutos estamos hablando de que ahora tarda 2.5 o 2 o menos porque todo ese proceso de actualización de países monedas y creo que cada vez nos hablan de países con todas sus provincias creo que estamos hablando de unos 15.000 registros o una cosa así pues cada vez que haces una actualización comprobar que todos esos registros porque realmente no hace nada se lo comprueba es un proceso un poco tedioso entonces se reduce bastante el tiempo de actualización y cuando creas la base de datos es bastante tienes que pensar pero si no llegas al asistente de crear empresa y te dicen qué divisa quieres trabajar y te das cuenta de que te faltan las divisas también es para empresas que solo tengan una divisa que trabajan con euro pues la crean manualmente y se le acaba el problema gracias vale pues si he hecho la pausa así cojo aire seguimos con mi amiga contabilidad vamos un poco con las novedades de contabilidad de la versión 5.2 vale lo que se ha hecho es en la versión 5.2 hasta ahora teníamos el tipo de cuenta que es en qué opción de balance o en qué opción de pérdidas sin ganancias se va a incluir esa cuenta y teníamos otro campo de clase que se decía si la clase es a cobrar si la clase es a pagar si es ingresos entonces eso se ha cambiado y se ha unificado de forma que la clase ya no se define en la cuenta sino que se define en el balance en el tipo de cuenta si es una cuenta de ingresos si es una cuenta de gastos lo defines en función de si es una cuenta que va a pérdidas y ganancias o si es una cuenta que va a balance eso hace que sea más fácil de configurar nuevas cuentas y me cojo al segundo punto lo que se ha hecho ahora es que cuando tú creas una nueva cuenta como la vas a colgar normalmente del plan contable que te va a decir qué tipo es tú vas a poner una cuenta que es una subcuenta de la superior y automáticamente te coge el mismo tipo que tiene la superior y con eso conseguimos de que la tengas en el sitio correcto de balance y que esté configurada para que sea cuenta a pagar cuenta a cobrar y solo te va a aparecer en esas opciones que es necesario porque las cuentas por ejemplo Trader lo que te hace es cuando entras una factura de ingresos de cliente solo vas a poner una cuenta de ingresos no vas a poner cuentas de gastos ni otras cosas esto es para simplificar para el contable que normalmente lo que recomendábamos hasta ahora es duplicar cuentas existentes para coger la misma configuración hasta ahora ya con este cambio no hace falta sino es simplemente ponerlo dentro de la cuenta superior que toque y el sistema automáticamente te va a copiar toda la configuración y sabes que esa cuenta va a ir al balance que toque vale también se ha añadido un asistente para agrupar efectos de forma de que si tú tienes un cliente que es cliente y proveedor a la vez o que le has hecho un abono y tienes que hacerle un ingreso y un cobro lo que te dice el sistema cuando vas a generar por ejemplo una remesa sepa te dice oye a este cliente le tienes que abonar también 20 euros ¿quieres juntar los pagos? si teniendo un efecto de 100 euros a cobrar tiene un efecto de 80 euros a pagar con este asistente lo que hacemos es regularizar el efecto para que te quede solo un efecto de 80 euros a cobrar vale luego haces el pago y cuando hagas el el cobro de ese efecto automáticamente nos va a marcar como pagadas no solo la factura original sino también la factura de abono porque utilizamos un asistente para guardar la trazabilidad de donde me viene ese pago para luego poder marcar correctamente que facturas están relacionadas con ese pago eso también es muy útil si tú a un cliente le haces muchas facturas y haces varios efectos y llega a final de mes y tienes que cobrarle 8 efectos simplemente coges los 8 efectos los agrupas agrupas uno lo pasas gestionas un único cobro y luego cuando viene el desglose de esa factura por conciliación bancaria te va a marcar todas las facturas como pagadas también se ha modificado la vista de facturas para poder saber una vez pagada a través de que que día se pagó y con que importe con todo el registro de pagos era información que estaba en el sistema pero no se estaba mostrando el usuario se ha añadido también para España la generación de los modelos 347 y 349 hasta la versión 5.2 no estaban disponibles tenías que tirar de backport para utilizarlo vale y no lo comenté ayer porque pasamos bastante por encima la contabilidad analítica pero en la parte de contabilidad analítica hay un sistema de reglas que puedes definir en función de unos criterios a qué cuenta analítica vas a poner esos apuntes y se ha añadido como criterios de reglas el producto y la categoría para decir por ejemplo que todos los productos de una categoría son de mi línea de negocio A y automáticamente el sistema va a coger esa cuenta analítica y yo no me tengo que preocupar de establecer toda la cuenta analítica para todas las ventas de los productos de esa categoría vale también hemos modificado en la parte de identificadores de terceros esta versión 5.2 incluía como identificador de facturación el NIF CIF europeo vale éramos muy majos digo todo lo que no fuera Europa afuera y ahora hemos puesto en el afán de ser inclusivos y tener un sistema global se ha añadido todos los identificadores de 120 creo que no son de 120 países pero 120 identificadores distintos por ejemplo por España tenemos el NIF el CIF el NIE y NIF CIF y tenemos otro no sé si hay tres o cuatro para España aparte del europeo que ya se utilizaba y lo que podemos hacer en la ficha de un tercero es definir incluso multipeles identificadores de forma que yo digo mira cuando le venda a Europa en mi empresa utiliza el identificador europeo y cuando venga a vender dentro de España utiliza el CIF español que es el mismo con el prefijo del otro pero y lo podemos definir ahora también podemos definir creo que había se ha añadido como novedad si trabajáis con Estados Unidos todos los identificadores de Estados Unidos y la cosa buena de eso es que como hemos visto antes en productos si pones un dígito mal el sistema te va a decir no puedes crear este registro porque el identificador que hemos puesto es incorrecto vale se asegura de que los datos que introduces son correctos vale también no sé si en la versión 4.8.5.0 se añade la misma validación para números telefónicos de forma que si tú pones un teléfono mal te avisa el sistema y esta validación requiere el código de país porque no validamos todos los teléfonos de España como es un software global validamos todos los teléfonos del mundo entonces lo que se ha hecho es que cuando seleccionas el país del tercero automáticamente te vaya a proponer el prefijo para los teléfonos de ese tercero si tú quieres cambiar vas a poder cambiar por ejemplo a veces pasa que tienes un cliente que es en Francia en España pero tiene una elevación en Francia y por defecto te propondría el prefijo español pero si tienes un teléfono de Francia pues cambiaras el prefijo y te lo valide automáticamente vale también se ha modificado el listado de proveedores no sé si ya lo he comentado alguna vez Triton te permite definir para cada producto a qué proveedor si lo vas a comprar hasta ahora esto se hacía a nivel de producto no de variante de producto y lo que se ha modificado es para poder definir aparte de por producto para cada variante si esa variante la puedo comprar en proveedores distintos vale y se ha modificado también el algoritmo de de picking cuando tú le dices que te reserve unas cantidades para saber de dónde coger el producto en caso de que tengas múltiples ubicaciones hijas lo que hacía hasta ahora el algoritmo es coger siempre el producto de de las ubicaciones hijas pero lo que se ha modificado es para que te cojas siempre el nivel superior que es lo que es más intuitivo para para el usuario final al final lo que hacemos un poco es escuchar a nuestros usuarios y aprender de de lo que nos van comentando en la versión 5.2 también había nuevos módulos creo que solo solo 5 como veis versión por versión cada versión tiene más cambios o menos depende un poco de lo que se hace en la versión 5.2 lo que se añadió es un módulo de reglas de extractos bancarios que te permite definir unas reglas en función de por ejemplo si me llega mi extracto bancario que pone factura y un número de factura yo defino esta regla y el sistema me buscará con una expresión el número de factura que viene distinto a cada extracto y me lo va a colocar automáticamente en la línea para que yo no tenga que hacer esa búsqueda de desglose de conciliación vale se ha hecho también añadido la parte de automización de marketing para poder hacer escenarios y controlar que hacen nuestros usuarios y cuando les vamos a agobiar y les vamos a perseguir para que nos compren y cuanto no le vamos a agobiar vale se ha añadido también un módulo para definir de cada producto que codificación utiliza mi cliente de este producto y que nombre utiliza porque hay empresas que producen productos para para otras empresas y se encuentran de que ellos le llaman botella de agua pero el cliente le llama especificación de agua del mar con dos gotas de limón y el código 25 y para utilizar el código 25 en el cliente y tú en tu sistema tienes el código cuadro entonces se ha podido definir también a nivel de cada producto que es lo que la numeración que van a utilizar mis clientes para de nuevo poder facilitar la comunicación con los mismos se ha añadido también un módulo de roles de usuario de forma que hasta ahora podemos definir permisos a nivel de grupos y lo que hacemos con roles es simplificar esa gestión porque los grupos son bastante específicos nosotros con roles podemos crear un rol que es director general que tiene como permisos añadidos los permisos de ocho grupos y dos reglas especiales y entonces se simplifica la gestión de roles a nivel de configuración del sistema y se ha añadido un módulo que se utiliza bastante en marketing que es para generar enlaces son enlaces que vienen a rebotar al sistema son enlaces cortos y de cada enlace lo que gestionamos es cuántas veces nos ha clicado el cliente para poder hacer un traqueo de por dónde vas y le mando un email me clica en el enlace yo sé que eso se ha clicado a qué hora y registro un poco la información para hacer eso que ahora está muy de moda que es el análisis de datos de cliente y perseguirnos y hacer retargeting y muchas maravillas de esas bonitas creo que eso es todo por mi parte no sé si tenéis alguna pregunta si puedes bajar ahí hay quédate conmigo cooperación muchas gracias sí tengo una pregunta respecto a la automatización del marketing vale entiendo yo que ese módulo que no tengo todavía conocimiento de su funcionalidad a nivel de detalles enlazaría con toda la parte de CRM que tiene Triton de iniciativas y oportunidades o es algo totalmente separado una de las bondades de Triton es que cuando se hace un módulo se intenta integrar al máximo con todos los con los existentes correcto por lo que respondiendo a tu pregunta sí ese módulo de marketing uno de los objetivos es que puedas generar iniciativas comerciales para que después de que le envío un mail y cuando el cliente me hace clic en un enlace yo como tengo los datos tengo el número de teléfono me genera una iniciativa automática para que el comercial sepa que tiene que llamar a ese cliente porque ha hecho clic en ese mail que le mandé hace ahí viene mi segunda la segunda parte de la pregunta hay otras soluciones en el mercado lo que pasa es que están muy especializadas en marketing automation en customer service en temas relacionados tanto con contrato de cliente como captación de leads de lo que serían potenciales clientes Triton tiene un motor de correo electrónico incorporado para realizar notificaciones por mail el marketing automation que se está incluyendo ahora mismo ese módulo contempla la posibilidad de lanzar campañas de marketing a potenciales clientes de una base de datos en terceros categorizados está todavía en desarrollo eso yo lo he probado funciona hay que hacer un backport todavía lo puedes probar de hecho creo que hace ya un año y pico que se empezó el desarrollo de ese módulo le hemos metido mano un par de comités para ver si tira para adelante pero bueno la idea es que próximamente esté disponible también de la parte de definir listas de correo definición de correos a través de la interfaz HTML para mandar integrar con el market la automatización integrar con el registro de clics y meterlo todo hacer un tracking perfecto todo el registro oficial está ahí no está todavía como modo oficial relacionado porque falta revisar los últimos estándares de calidad para que esto sea todo un éxito pero yo espero que esté pronto nunca sabes pero creo que está pronto de hecho se puede empezar a utilizar si quieres estupendo cuando esté totalmente terminado va a ser un valor añadido enorme para el conjunto de Triton ¿alguna pregunta más? Todavía no una pregunta no sé por lo que está en casa ha preguntado si si se ha pensado en el diseño de formularios fáciles para captación de datos y cosas así todavía no está como un módulo de hecho yo te puedo decir que gracias a la tecnología web las apps que tiene Triton es muy muy simple de hacer una CSS o aplicar algún tipo de estilo a formularios no tú haces con una página web existente en otro producto le dices hazme un post de este formulario me lo mandas a esta dirección que te digo ahí recoges los parámetros y los guardas como quieras o sea yo de hecho lo tenía funcionando que lo primero que te registré es cuando te hacen un contacto por web eso te crea una iniciativa en el Triton y eso es el comercial de turno que lo va a terminar gestionando y que va a decir pues te llamo no te llamo y ya te están entrando información en el sistema la parte de creación de formularios configurable y tal creo que a veces es un poco complicado porque hay muchas opciones y más vale la pena que utilizar algún formulario estático que realmente no son complicados de hacer y se hace bastante rápido que no múltiples formularios se puede incluso hacer formularios genéricos donde tú mandas siempre la información a un mismo endpoint ese endpoint te va a crear una oportunidad en el sistema pero en cada formulario vas a recoger información distinta y simplemente lo que haces es esa información la guardas como texto en la descripción de la iniciativa y es trabajo de esto cualquier herramienta que las haya tropecientos millones de gestión de formularios online te permite mandar esa información contra una API y eso esa API puede ser Triton y puede registrar todos los contactos que quieras yo siempre digo como iniciativa pero puede ser como pedido un borrador o como lo que quieras al final si tienes la información lo puedes guardar en cualquier lugar del sistema darle un poco de cariño te aseguro yo que no es complicado ¿alguna pregunta más? bien pues eso es todo por mi parte amigos os dejo con con Ricardo ¿no? ¿vas a hablar tú? sí ahora me toca ahora me toca a mí te paso te paso el micro te paso la pantalla y todo por ti gracias muchas gracias muchas gracias